Bienvenido a la peña 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 Demasiado para mí es este amor en esta vida, porque llena mi alegría, odito mi corazón, demasiado para mí es este amor en esta vida, porque llena mi alegría, odito mi corazón. ¡Familia! Desde aquí de TNF, de la Peña de Morphe, quiero desearles a todos que Dios me los bendiga. ¡Vicen! Siento que ya no puedes controlar tus sentimientos y me da pena que no te des cuenta que me alcanzó. Demasiado para mí es este amor en esta vida, porque llena mi alegría, odito mi corazón. Demasiado para mí es este amor en esta vida, porque llena mi alegría, odito mi corazón. Demasiado para mí es este amor en esta vida, porque llena mi alegría, odito mi corazón. No supimos pedirnos perdón A causa del burro Y por culpa de aquel error Perdimos nuestro amor Era más fácil decirnos adiós Que lastimarnos tanto Hubiera sido mejor que llorarnos Pedirnos perdón Pero no fue mi culpa Quizás será mejor Haberte dicho adiós Camino con cuela tuya Fue culpa de los ojos 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 Y ahora te vivo buscándome mal De extrañarte no encuentro la forma De cómo explicarme qué hace mi casa vacía sin ir Y cuando yo cierro mis ojos Para no pensarte Te siento aquí dentro y quiero abrazarte Pero es imposible porque ya no es edad Y ella en la guitarra Fue culpa de los ojos 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 Fue culpa de los daos ¡Arriba! ¡Samo! ¡Misión! Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar en tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos Y cómo no acordarme de ti De qué manera olvidarte Si todo me recuerda a ti En todas partes ¿Qué? Estás tú ¿Cómo dice? Si en una rosa estás tú En cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz es azul Rezando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste Aquí en mi corazón Y de amor Has llenado mi alegría Si tu sangre corre por mis penas Y mi sangre me hace estremecer ¡Dale! ¡Nos vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!